Veo que hay mucha desinformación a la hora de instalar el AMD Software Radeon de AMD Lo cual puedo llegar a entender porque no es fácil La verdad que esto no es que sea una consola de Lenovo, las cosas como son Sino que es un PC más que nada que lo han intentado adaptar como si fuera una consola Pero esto no quita que no se pueda hacer Con lo cual he decidido demostrarles con varios ejemplos Y de hecho he visto que no saben de estas opciones que no están ocultas Pero bueno parece que si les tuviesen para ciertas personas que no lo han encontrado Así que voy a mostrarles como es que yo tengo configurado para que vaya el Warzone o el Black O6 Que está ahora mismo en su auge y que puedan a la vez disfrutarlo Porque he visto que muchos de ustedes están batallando con eso y les da muchos problemas Cabe recargar que en el canal tienen varios videos en los cuales pueden aprender como actualizar los drivers Y de paso pues si quieren darme las gracias suscribirse y enviar un super gracias O lo que sea que los tengo activados para los miembros o los que quieran ser miembros Nos vamos a ir a nuestro software de AMD Para los que no sepan como instalarlo dejaré por aquí una etiqueta En la cual podrán ir a ver el video después de ver este Porque primero miren como se hacen y luego ya lo instalan Entonces yo lo que tengo es por ejemplo En esta versión que es la versión del lanzamiento del 11 de noviembre de este año La versión 24.10.1 de AMD Radeon Para la Lenovo Legion Go son los drivers de la gráfica De la tarjeta gráfica que pueden compararse con la del procesador normal Que serían los 780 graphics Estos drivers suelen estar mucho más actualizados que los que tiene Lenovo Además de que vienen con muchas más cosas Que se pueden activar Cosas que no se pueden hacer en los drivers de Lenovo Como ven aquí me aparece que solamente tengo Bueno ahora me aparece que tengo 3000 megabytes Que serían 3 gigas Pero en realidad yo lo tengo puesto para que se pongan automáticos Según lo que necesite el PC Así va a gastar Para utilizarlo en la gráfica en los juegos Vale aquí pone que son 3 gigas Pero bueno son automáticos A lo menos de ustedes les pone 512 Que es lo normal Pero seguramente tendré algo abierto Que está consumiendo un poco la tarjeta gráfica Básicamente para no hacerlo más largo Simplemente esta opción Que yo creo que no lo han visto más de uno O no se lo han dicho Y aquí estoy yo para decírselos Es vamos a activar el Super Resolution Virtual Que trae el Radeon No estoy hablando de la configuración en el juego O otra cosa especial Sino simplemente en los ajustes de Radeon Pantalla Y en pantalla vamos a buscar una opción Que se llama Super Resolution Virtual La activaremos Y dará un pequeño flechazo Escalado de GPU Y eso sería una de las opciones Que nos ayudaría A aumentar los FPS Y que no se pierda demasiada calidad Para que podamos jugar cómodamente A nuestros juegos en esta consola PC Vamos a decirlo Más sin embargo Lo que yo he hecho también Es que he creado un acceso directo Del Call of Duty Y del Call of Duty O sea el lanzador normal de Call of Duty Porque dependiendo si lo tienen en Xbox Es más complicado O sea si están por el Game Pass Es un poquito más complicado De acceder a este archivo Ya que Xbox lo tiene un poco bloqueado Pero bueno Es muy fácil con que se vayan Donde tengan instalado el juego Buscan el .etc de code Y ya está Y una vez lo tengan Pues Nos vamos a ir a la MD Software Aquí están añadidos Si no lo añaden directamente Aquí en agregar un juego A los tres puntitos En el apartado de juegos Agregar un juego Agregamos el juego Y nos vamos donde está el .s Y ya Aquí podremos configurarlo Como ven yo tengo dos Tengo el de Black O6 Y el de Code Vale Porque son lanzadores Iguales Pero bueno Esta gente Ha metido todo igual En el mismo paquete Pero lo tengo por si acaso Y después Dentro de las configuraciones Yo lo que le he estado Ahora testeando Para ver si ha habido Algún cambio Alguna actualización Porque Usted sabe Hoy funciona una cosa Y luego vienen Los de Activision Destruyen todo Y se vuelve un caos Otra vez los ajustes Y toca que volver A buscar los mejores Así que Iré subiendo Cada vez que haya Alguna actualización Que configuración Yo recomiendo Para que puedan jugar Como lo hago yo Directamente Entonces A veces yo activo El Floyd Motion Frame 2 A veces no En este caso Lo vamos a probar Sin él Para que puedan ver Y le suelo activar El Anti-Lab Para que me vaya Bastante fluido Y no tenga Problemas de Impular Y también Le activo Al 86 O 75 Eso ya es Dependiendo de como Ustedes vean La nitidez Del FSR Que activa Directamente En el juego Pero En este caso Lo que voy a hacer yo Es Mostrarles A ustedes Yo suelo jugar Con HyperEco Vale A la hora De jugar Con la batería Y le pongo En FPS Máximo Le suelo poner 144 Que son los De la pantalla Va a ser un poquito Complicado Hablando de 60 FPS Y en FPS Y en FPS Máximo Lo ponemos En 144 Y dejaríamos Esto aquí Y abriríamos Nuestro Call of Duty Bueno Y antes de iniciar Pues les voy a mostrar Yo suelo ponerlo A 1920 X 1200 P La pantalla El monitor En sí Para que se vea Mucho mejor No se va a notar Mucho la diferencia Pero bueno Y A 144 Hercios Vale De todas maneras Cuando estemos En el menú De Call of Duty Habrá que modificarlo Para que Se vea Mucho mejor En cuanto Al rendimiento Del TDP Que le pongo A este A esta máquina Es directamente Rendimiento Pero A veces le pongo En personalizado Cuando le tengo conectado Como es el caso De ahora El cable Vale Lo pongo en personalizado Y le pongo el TDP De arriba En 25 vatios Y los otros En 34 Y 41 Aparte de eso De que yo le tengo Modificar la curva Del ventilador Para que cuando llegue A creo que yo A 70 y algo El ventilador Suene un poco más No me molesta Porque normalmente Juego con auriculares O le pongo El máximo volumen Y no se va a escuchar Así que De momento Vamos a dejarlo En rendimiento Para que lo prueben Así lo usaría yo Si estuviera usando Solo la batería Bueno Y ya dentro del juego Lo que tendremos que hacer Es irnos a gráfico Y en gráfico Nos tenemos que ir A pantalla Bueno Solo ponerlo En solo pantalla completa Pero pueden ponerlo En cualquiera de las dos Eso sí Algunas veces Les va a tomar Si no tienen activada La resolución Que les dije antes Les va a tomar La que tengan Que en este caso A lo mejor sería La de 2550 Por 1600 P Creo que era Algo así Y nada En calidad Lo ponemos Yo ahora mismo Le he puesto En restablecer Y en rendimiento Solamente Que me va a activar El SFR1 En modo rendimiento Con el escalado De VRAM En 90 Y el resto Todo en bajo Normalmente Todo te lo suele meter En bajo En bajo O no Entonces En cuanto al Campo visual A mi me gusta Aguar en 90 Porque la verdad Ponerlo en 120 En una pantalla Tan pequeña Es totalmente Absurdo A mi parecer Porque es un desperdicio Ya que Al jugar Warzone Bueno Si estás jugando A lo mejor El multijugador Vale Pero al jugar Warzone No vas a poder Ver a los enemigos Porque los vas a ver Muy 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 pequeños En cambio Si lo dejas en 90 Aparte de ganar Un poco de FPS También vas a poder Verlos un poco Más grandes No sé Esto ya Para gusto de ustedes Sabiendo que Si lo aumentan más Van a ir a disminuir Los FPS También Vamos a poner Battle Royale Y como podemos ver Estamos teniendo En torno a los 100 FPS Creo que se ve Más o menos Lo voy a poner Bueno ahora Ahora ha bajado 80 pero Están viendo 96 y demás Porque he tenido Varios comentarios En los cuales Dicen que tienen Problemas De que les va Bastante Lagueado De que No le pasa De 60 FPS Y como ven Aquí estamos jugando A literal 100 FPS Y la verdad Que la calidad No es que sea mala Como pueden ver Están jugando A 100 Todo esto Activándole El modo Hyper ahorro El Hyper X Que trae solamente El Radeon De AMD No el Radeon Que viene instalado Con la Lenovo Así que por eso Les recomiendo Que vayan a ver El video De la guía completa De todo lo que deben Hacerle Para que les vaya Así como me va A mi Estamos en torno A los 99 FPS Y como estamos viendo Ahora va aumentando A 125 122 120 Tantos Creo que Es más o menos La resolución Que tiene Un momento Eso sí Si queremos En el apartado gráfico Que se vea Un poquito mejor Pues básicamente Ya saben Lo que tenemos que hacer Simplemente Cambiar Los ajustes Para que Se vea Un poquito mejor Pero Yo creo que Para echarte Estos partitas Ahí Y Está bastante bien Vamos a ver Si podemos Alcanzar Ese que está ahí Arriba 124 FPS He caído aquí Pero no lo veo No veo que se hizo Como no tengo audio No sé dónde está Voy a subir por aquí Mira aquí Ah no queda el compañero Ok 101 FPS Como ven No he tenido Ningún lag No he tenido nada Estoy jugando Por wifi Y si le activamos Mi configuración Personalizada Nuevamente No habría Demasiado cambio Lo que Lo que yo le pongo Es normalmente Es para que Vaya más Aereada Y tenga Menos temperatura La CPU Pero Más sin embargo Así sube Un pelín de FPS Ya que Al no tener Muy alta La La temperatura Pues puede trabajar Mejor A más altura Digo a más temperatura Menor Trabajo Tiene Porque No se quiere Recalentar Entonces Baja su Trabajo La CPU Y la GPU De esta De esta consola Que más Podríamos Un momento Hemos hecho Una baja Perfectamente Sin Sin batallar Bastante Porque No sé No sé Cuál es el problema Que ustedes No Que ustedes Están teniendo Perdón No sé Cuál es el problema Que ustedes Están teniendo Pero Si tienen algún problema O quieren saber Como este También voy a empezar A ofrecer Charlas personalizadas Con las cuales Ustedes Por una Pequeña cantidad Que me quieran Dar Para mantener El canal Y Incluso Ahora Un Tiro No No me quedé Sin munición No vi Que no tenía munición Bueno Lo dicho Ahí podemos ver Estamos a ciento y pico De FPS Jugando Literalmente Lo dicho Si están interesados En que les ayude A configurar Su consola PC Su PC Gamer Yo lo podría hacer Perfectamente Tanto si se trata De esta consola Como si se trata De la Steam De la Lenovo O un PC Gamer Así que Estaré dejando No sé si dejaré El Telegram Creo que Estaré dejando El Telegram Por aquí abajo En el cual Pueden consultarme Y contactarme Y ahí podemos ver Cómo les puedo ayudar Para Básicamente Ahora que ha salido O que va a salir Una nueva consola Más potente Que estas Me gustaría Tener Un budget O sea Un presupuesto Para poder comprarla Y poderse las traer En el canal Para que así Ustedes decían Si les sirve O no les sirve Gracias al apoyo De ustedes Podré hacerlo Ojalá Se llegue Aquí tenemos El modo resurgimiento Que como ven Está yendo A 120 FPS Resurgimiento En área 99 Del Call of Duty Placo 6 Vamos a ver Model Warzone 100 114 124 Aquí si sube Un poquito más Normalmente Más constante Porque el mapa Es más pequeño Y aquí pasa Lo que yo les decía Estos errores Que yo les decía Si ustedes Ponen a más Campo visual Van a ver Lo más pequeño Yo por ejemplo Ese ya Aunque estaba lejos Lo podía ver Un poco Pero si lo pongo A más campo visual Literal Es como si fuera Como si vieras Una aguja en un pájaro Vamos a ver La cinemática Va a 120 Constantes No tenemos lag Va perfecto Hemos estado jugando Y ya Si lo conectamos A un monitor Es que ya Es una delicia Y consume muy poco Vamos Muchas veces Prefiero jugar en ella Antes que Jugar en mi PC Gamer Que compré Por cerca De Creo que fueron 600 euros 800 euros De segunda mano Las piezas Montándolo yo mismo 120 FPS Ahí los tenemos Ahí los tenemos Ok Ok Buah Me vinieron los dos Contra mi Pero bueno Ahí están viendo Que se siente Demasiado fluido Se aprovecha muy bien La pantalla Un poco más Si de 100 Que les interesa Aquí les estaré Dejando el video Tienen 5 segundos Para darle Para que puedan Aprovechar completamente Ya que es una guía Completa Así que Nos vemos Chao Que les interesa